Las encuestadoras quieren manejar, no quieren manejar como si fuéramos corderitos para seguir por quien votar. Bueno, aquí hay información, lo está diciendo un ex congresista y lo está haciendo con documento en mano de cómo un proceso de reconstrucción fue mal llevado, mal conducido, habiendo dinero presupuestado. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Adelante por favor. Quisiera decirle unas palabras al ingeniero Frey Serma a llegar al poder del sillón de la región. Quisiera que haga un pedido, no sé si estaría él, podría ser, ¿no? Casas populares para tanta gente pobre, ¿no? Que necesitan un techo para que no estén invadiendo terreno del Estado. Y cobrar una cuota mínima por cuántas familias jóvenes hay. Eso es lo que le pediría para las segundas familias que hay. Eso le pediría yo al señor Frey Serma. Ok, muy bien, muchas gracias. Va a responder el señor Serma también con respecto a ello. Obviamente eso es ya un tema, ¿no?, de su candidatura, ¿no? Claro. Pero voy a responder, no vinculemos la candidatura, Edgar, y lo he dicho en otros momentos en el Congreso. No es posible en nuestro país que la atención en viviendas se lo dejes al sector privado. Cuando genera esa expectativa en el país, los terrenos suben. Y las cuotas de las casas bajo este esquema no están al alcance. Así es, se incrementa, se comienza. En Ica hay un boom de viviendas, eso es cierto, pero costosa, pues. No está, pues, al alcance. No está al alcance de... ¿El trabajador, por ejemplo, de los fondos sobre exportadores, pueden tener una vivienda en esa zona? No, no puede. Entonces, ¿qué se puede hacer, Edgar? Y eso lo he dicho. El gobierno regional es parte del gobierno nacional que puede disponer de fondos. Pero el esquema está de que el gobierno nacional solo puede ayudar con bonos o con subsidios. Subsidios. Ya. Pero tenemos que ser más agresivos. Si la demanda de cada año es 200 mil casas que el país requiere, para los que pueden plata, ahí está el programa. Pero para la gente pobre tenemos que ser viviendas de interés social. Así es. Al alcance, pues, ¿no? Tiene que ser así. Por ejemplo, ¿cómo se hizo...? Claro, disculpa, le sale al Estado. Como no le dan la oportunidad y los ubicas en el lugar apropiado, a las finales la población se instala y después tienen que darle los servicios públicos y el costo es más elevado. Pero ahí está justamente, bueno, los 6 mil soles que dio el gobierno a Prista en su momento, el bono de reconstrucción, mal utilizada por los mismos danificados también que negociaron. Esas tarjetas van más, por ejemplo. Pero permíteme, por favor, permíteme una llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos. Salante, por favor. Buenos días, señor periodista. Salante, por favor. Sí. Se consulta, por favor. Sí, me agrada que esté el señor Freddy Serna, porque el asunto es de que él representó a la región de Ica como congresista de la República. Y lo que tengo conocimiento, con todo respeto, es de que el señor Freddy Serna lo que hizo fue agarrar sus maletas e irse a Lima a vivir olvidándose de la ciudad de Ica. Hay muchas interrogantes, por ejemplo, que hizo con los, si hizo alguna fiscalización con relación a los mil millones que llegaron y que lamentablemente en el gobierno del señor Triveño se malversaron. Y que, muy bien ustedes lo están diciendo, hasta vos no se dieron de 6 mil soles a personas que no eran danificados. Y no solo eso, sino que también el señor era congresista, quiere decir, máximas autoridades que representan al pueblo y que lamentablemente no hizo nada tampoco por estos argentinos que ahora vienen cobrando lo que vendría a ser las tasas de energía eléctrica y que se prestaron.